Cuando estaba entrando a Jerusalén, en esa entrada triunfal, es una fecha importante porque es el recordatorio de algo que pasó y que marcó la humanidad en dos, en un antes y después de su nombre, Jesús. Por eso, en ese día importante, como el que estamos festejando en el día de hoy, que le llaman Domingo de Ramos, Pan, que le llaman Entrada Triunfal. En la Biblia le dicen Entrada Triunfal. ¿Y qué otra predicación podemos hacer que no es la Entrada Triunfal de Jesús en ese día, pero también en nuestros corazones? Porque sinceramente, de nada vale venir si no entra Jesús en el corazón de nosotros. Por eso, hoy comienza una semana mayor, una Semana Santa. Semana Santa. Semana que recordamos ese sacrificio de Él. Semana que recordamos todo lo que pasó desde el momento en que entró a Jerusalén y donde todo el mundo clamaba, Osana, Osana, ¡sálvame Rey! ¡Sálvame! Hoy, no solamente es un recuerdo, sino que quisiera que verdad, dentro de nuestro corazón, de nuestro ser, digamos igual. Osana, Osana, ¡osana! ¡Sálvame Rey! ¡Sálvame Rey de este pecado que nos consume permanentemente! ¡Sálvame de la mirada! ¡Sálvame de todo lo que me aleja de ti, papito lindo! ¡Sálvame Señor, porque yo quiero estar contigo! Yo quiero día a día, noche a noche, minuto a minuto alabarte a ti. Quiero venir a tu casa cada domingo, porque es alabarte a ti, honrarte a ti. Eso es lo lindo, ¿verdad? Eso es lo bello. Por eso este pueblo decía, Osana, Osana, este día marca un principio de los últimos días de nuestro Señor Jesucristo, antes de hacer ese sacrificio perfecto en la cruz para todos nosotros. Por eso, esta semana no es una semana cualquiera. Enfoca la muerte y resurrección de Jesús. Un día como hoy entró a Jerusalén y todo el mundo lo clamaba como habíamos dicho en este momento, antes, lo clamaban y lo clamaban como el Salvador, porque estaban esperando ese personaje que lo salvara de todo esto. Pero pasó los días, llegó un día nuevo después de esa entrada triunfal y cuando él llegó al templo, miró que todo estaba desordenado, se dio cuenta que en el templo no lo adoraban, sino que había otro tipo de cosas menos la adoración al Padre. Y tuvo que intervenir en el templo y limpiarlo. Si tú quieres que desde hoy el Señor habite en tu corazón, si tú quieres que desde hoy el Señor esté dentro de ti y hacer un cambio en tu vida, es tiempo de dejarlo entrar a limpiar nuestro templo. Todos necesitamos una limpieza especial. Y si Dios, después que entró, dijo ahora tengo que limpiar, es el mismo Señor que hoy día nos está diciendo, quiero limpiar tu vida, quiero limpiar tu corazón. Las cosas viejas ya pasaron. No importa lo que haya pasado, que te equivocaste o lo que haya sucedido, no interesa. Yo hoy quiero entrar en tu vida, cenar contigo y hacer de ti una nueva criatura. Eso es lo que dice el Señor. Por eso esa semana, lo primero que dicen los evangelios es que limpió el templo. Y hoy, si limpias tu templo, estoy seguro que algo nuevo pasará. Algo nuevo, diferente te sentirás. Transcurre la semana y llega un jueves, que lo vamos a ver el jueves, conecta tu televisor a las ocho en nuestro canal. Vas a ver qué pasó. El viernes, conecta tu televisor. Vas a ver qué sucedió. El domingo, el domingo, ven a la iglesia. Es un domingo de resurrección, de gloria, de victoria. Fíjense que esta semana sucedió muchas cosas. Fueron tiempos de alegría, de felicidad, momentos en que pasó esa entrada triunfal. Luego él se retira. Se retira en un tiempo en que necesitaba retirarse, hacer vigilia. Ya había estado en la última cena. Ya había estado en esa cena especial que él dijo, preparen el aposento alto porque voy a comer con mi discípulo, voy a festejar la Pascua, que era lo que hacían los judíos en esa época, festejar la Pascua, festejar la liberación de la esclavitud física en que estaban. Y eso lo festejaban religiosamente. ¿Cuántos de nosotros miramos la Semana Santa como de una manera religiosa? No es una forma como quiere el Señor que lo hagas. Simplemente que lo recuerdes y estés pendiente en tu corazón todo lo que pasó, todo lo que sucedió, para que nunca se te olvide ese sacrificio que hizo él. Y él quería hacer un antes y después. Acuérdate que es un nuevo comienzo. Con él comienzan cosas nuevas. Había que comenzar un nuevo pacto. Se estaba formando un nuevo pacto aquí en la tierra. Les hablaba el domingo pasado, ese vino nuevo, ¿verdad? Un nuevo pacto estaba pasando. Y con él, con Jesús de Nazaret. Y por eso fue a Santa Cena. Por eso fue a hacer esa última cena pascual. Para que ahora ya el pueblo no recordara que estaban de esclavitud física. Ahora tenían que recordar que ya esa esclavitud física había pasado. Pero ahora él venía con un nuevo pacto a cambiar la humanidad y que fuéramos libres de esclavitud, de pecado. Por eso esa alabanza es interesante. Líbranos, Señor, de pecado. Líbranos, Señor, de pecado. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Padre, a ser libre del pecado. Eso fue lo que significó. Ahora era el Cordero Pascual. Él era el Cordero. Ya no más sacrificios. No más sacrificios de animales. No más. Ahora él estaba siendo el último sacrificio. Él mismo vivo. El último sacrificio en la humanidad. Para que ahora entráramos en ese pacto divino y tuviéramos una comunicación directa con el Rey. Tuviéramos esa comunicación como en el huerto del Edén. Tú lo puedes hacer metiéndote en la presencia. Y puedes entrar y vas a ver cómo el Señor te habla. Cómo el Señor te muestra. Créeme que no es un día cualquiera. Es un día especial. Y Él quiere cenar contigo. No solamente entrar en tu corazón. Limpiar. Ojo. Entrar a tu corazón como Jerusalén entró. Luego limpiar tu templo. O nuestro templo. Y luego cenar contigo. Deja de cerrarle la puerta al Rey. Deja de cerrársela. Él necesita cenar contigo. Él dice ahora. Mira. No es un recuerdo. Puedes conmigo cenar. Y cuando cenas con Él. Estás con Él. Tienes la comunicación directa con Él. ¿Qué haces tú en una cena con tus amigos? Hablas. Comentas. Haces historias. Y aún de las cosas malas que sucedieron muchas veces. Fíjense que en esa santa cena. O en esa cena del Señor. Él pudo hacer algo interesante. Y decirle a quien le estaba traicionando. Me estás traicionando. Me estás traicionando. Se lo dijo de una manera muy polite. De una manera diferente. Se lo dijo. Pero se lo dijo. Que hoy. Vas a hacer esto. ¿Por qué? Porque habían unos religiosos. Que querían su muerte. Que querían desaparecerlo. Y Él lo sabía. Porque todo estaba escrito. Acuérdate que cuando entra. Habían 270 profecías bíblicas. Que se estaban cumpliendo. Y todo tenía que cumplirse. Y Él lo sabía. Por eso. Aún en la entrada triunfal. Es cuando todos los evangelios. Convergen en uno solo. En una sola explicación. Después de los. De los. Cinco mil. Que alimentó. Y hablan de lo mismo. Aunque. Aquí en Mateo. Está hablando. Que Él se subió. En el pollino. Un pollino virgen. Un pollino. Para poder entrar limpios. Por eso. A la presencia del Señor. Se entra limpio. De corazón. Luego cenó. Cenó. Y dijo. Ahora. Van a cambiar las cosas. Los judíos. Siguen esperando al Mesías. Los judíos. Siguen esperando. Esa historia. Pero. Tú y yo sabemos. Que ya sucedió. Él llegó a la tierra. Él está con nosotros. Él cena diariamente. Con nosotros. Él vive con nosotros. Y qué maravilloso es. Que vive con nosotros. ¿Verdad? Maravilloso. Extraordinario. Cenó. Le dijo a Judas. Lo que iba a hacer. Y le habló a todos los discípulos. Partan el pan. Tomen el vino. Que es mi sangre. Que será derramada. Por el perdón de los pecados. Será derramada. Por el perdón de los pecados. Como antes. Se derramaba la sangre de un cordero. Para perdonar al pueblo. Ahora él era el perdón. Ya no hay que hacer nada. Su sangre. Su sangre. Sigue siendo viva en nosotros. Su sangre sigue penetrando en nosotros. Para limpiarnos de todo pecado. Su sangre sigue actuando en nosotros. Para cambiar nuestra humanidad. Y poder entrar en su presencia. Su sangre. Yo no sé si tú estás entendiendo lo que Dios. Él es poderoso. Grande. Por eso esta semana. No es una semana cualquiera. Fíjate. Que todo lo hizo pausadamente. Organizadamente. Porque no era que lo hacía. Sino que se estaban cumpliendo. En cada detalle. Profecías. Luego fue a Gecemaní. A un huerto. Tuve la oportunidad de estar ahí. Árboles de más de cuatro mil años. Existen ahí. O sea. Árboles que. Que tuvo Jesús ahí. Interesante ¿verdad? Y todavía existen. Y fue ese huerto. A orar al Padre. Fue ese huerto a vigilia. ¿Cuántos vamos a vigilia? ¿Cuántos convocamos una vigilia y vienen? Gloria a Dios. Fíjense que los que estaban con él. Sus discípulos. Que iban y venían con él para todas partes. Se durmieron. Y él. En esa noche. Tan difícil para él. Tuvo. Que hacer algo. Y regresar dos veces. Y dice la palabra que los encontró dormidos. Y volvió a regresar y los encontró dormidos. Para él. O para cualquier persona humana. Puede ser triste ¿verdad? Pero él sabía que se iban a dormir. Porque él conocía. Vino aquí a la tierra y se dio cuenta. Como somos nosotros en la carne. La pelea diaria de la carne y el espíritu. Y él agonizaba mentalmente. Porque él venció. Él venció. Al enemigo. Ahí en ese huerto. En ese huerto lo vence. En ese huerto vence el pecado. Y aunque Satanás quería. Lo venció. Por eso. Decimos. Osana. Porque ahora ya somos libres del pecado. Osana Señor. Necesitamos ahora el Rey. Que viva permanentemente en nuestras vidas. Gloria a Dios. Eso es lo que sucedía en esos tiempos. Luego. Llega un viernes. Estoy haciendo un recuento de lo que va a pasar esta semana. Un resumen. Y ese viernes. Aunque fue. Ese camino al Calvario. No se pierdan de la serie que estamos. El jueves. Oye. Prende tu televisor. Pon nuestro canal. Ocho de la noche. Para que vayas entendiendo detalles. El viernes. Colócalo. Ocho de la noche. El sábado. Sábado de gloria. Y el domingo. Regresa. Porque te estamos esperando. Pero él te está esperando más. Gloria al Señor. Si se dan cuenta. Ese viernes fue trascendental. Porque fue. Camino. Al Calvario. Pero ya había vencido al enemigo. Simplemente lo quería exhibir públicamente. Como cuando nos bautizamos. Exhibimos. Somos cristianos. Por eso es importante el bautizo. No por un acto religioso. Sino porque. Decimos. Somos de Cristo. Somos del reino de los cielos. ¿Verdad? Tremendo. Él lo exhibió públicamente. Aunque ya estaba vencido. Por eso esa enfermedad que te está agobiando. Todo lo que te está sucediendo. Ya. Tiene caducidad. Ya murió. No sigas recordándola. Sigue. Declarando con tu boca. Vida. Vida. No declares. Muerte. Declara vida. No importa lo que te diga el mundo. No importa lo que te digan doctores. No importa lo que estés sintiendo. Cuando tú declaras vida. Vida llega a ti. Cuando tú declaras vida. Hay algo sucediendo. Wow. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Fe. Fe de creer lo que no está. Lo que no se ve. Pero que ya está lista para ti. Gloria al Señor. Pero. Pasó un momento. Que me volé. En ese resumen. Y era. Que después de esa entrada triunfal. Y después que lo alabaron. Y dijeron mi rey. Y todo lo demás. ¿Qué pasó? Que cambió toda la historia. Cambió. Y la pregunta que viene es. ¿Por qué ocurrió un cambio tan drástico. En el ánimo del espíritu de las personas. Que un día le estaban diciendo. Osana. Al rey de los cielos. Y otro día le estaban diciendo. Crucifícalo. ¿Qué pasó? Se dejaron comer la mente. De los políticos. Del momento. De esa época. Y de los religiosos de la época. Primero los religiosos querían. Una religión. No. Un Jesús vivo. Un Dios vivo en nosotros. Y se les estaban dañando. Las estructuras de hombre. Dios vino a romper estructuras. Jesús vino a la tierra. A romper las estructuras humanas. Para poder entrar. Y que seamos libres. Es lo que quiere él. Que seamos libres. Por eso rompió las estructuras. De esos. Y se ganó. La enemistad de ellos. Se ganó. La sentencia de muerte. Que declararon. ¿Por qué? Porque estaba en contra. De lo que ellos. Hablaban y decían. Por tradición. El evangelio. No es tradición. El evangelio. O la religión. No es tradición. Perdón. La religión. Es algo importante. Que lo tengas que tener en cuenta. Que es un enemigo. Que daña la humanidad. Eso es lo que es religión. La relación con Dios. Es la que quiere él. Que tengas una relación perfecta con él. Esta respuesta. Quiero que la tengamos en Mateo. Capítulo 21. Versos del 1 al 7. El 8. El 9. Y el 10. Y el 11. Que vamos a estar estudiando. En esta mañana. Dice así. Cuando se acercaron. A Jerusalén. Y vinieron. A Betfagué. Al monte de los olivos. Jesús. Envió. A dos discípulos. Diciéndole. Id a la aldea. Que está. Enfrente de vosotros. Y luego. Hallaréis. Una asna atada. Y un pollino. Con ella. Desátenla. Traémoslo. Y si alguien. Os dirige. Algo así. Perdón. Y alguien. Os. Digiere. Algo. Decid. El Señor. Los necesita. El Señor. La necesita. O sea. Ya todo estaba escrito. Y él sabía. Sin saber. Dónde iban a ir ellos. Pero él dijo. En tal lugar. Ven. Coge esa asna. ¿Cómo él sabía que eso iba a pasar? ¿Cómo él sabía que ahí había un asna? ¿Cómo sabía? ¿Sabes por qué? Porque el cumplimiento de la promesa. El cumplimiento. El cumplimiento de la profecía. Se tenía que dar. Y así fue. Ellos fueron. Y encontraron el asna. Encontraron. El animal ahí. Y lo trajeron. Y luego. Los enviará. Que luego se los enviará. Termina el verso. Todo esto. Aconteció. Para que se cumpliese. Lo dicho. Por el profeta. Cuando dijo. Estamos hablando de Mateo. El profeta dijo. Decid a la hija de Sion. He aquí. Tu rey viene a ti. Manso. Y sentado. Sobre un asna. Sobre un pollino. Hijo de animal. De carga. Hijo de animal. De carga. Porque. No escogió otro animal. Sino uno de carga. De los que escogían. Todo tiene un significado. Y los discípulos fueron. Hicieron eso. Fueron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino. Y pusieron sobre ellos. Sus mantos. Y él. Se sentó encima. Y la multitud que era numerosa. Tendía sus mantos. En el camino. Y otros. Corta. Para tener un mejor entendimiento. Acabamos de leer. De lo que acabamos de leer. Tenemos que entender esto. De esta forma. Fíjense. Que se montó en el pollino. Mandó a traerlo. Él sabía. Que estaba ahí. Porque se estaban cumpliendo. Esa profecía. Luego que se lo traen. Va a entrar a Jerusalén. Él sabía. Que habían que tirar. Todas las cosas. Porque cuando los reyes. Entraban. A un lugar. Después de conquistar algo. Entraban. No en un caballo. Entraban en un asno. ¿Por qué? Porque eso significa. Algo. Algo importante. En el pueblo. Y es que ese rey. No viene. A maltratarnos. Ese rey viene. A algo diferente. Viene a traer paz. A nosotros. Ese rey viene a traer. Esa paz. Que necesitamos. Y sobre todo. Viene en un asno. No viene en un caballo brioso. ¿Por qué? Porque viene también. A traernos humildad. Si se da cuenta. Lo que hizo Jesús. Por eso. Todo estaba escrito. Que venía. En ese tipo de animal. Y entrar. De esa manera. Porque él necesitaba. Traer paz. Y traer humildad. A la tierra. A los hombres. Ellos estaban esperando. Un gobernador fuerte. Estaban esperando. Un guerrero. Estaban esperando. Alguien que los libertara. De todo el mal. Que estaban pasando con ellos. Alguien que venía. Acabar. Con el imperio romano. O sea. Muy poderoso. Sin embargo. Ellos no entendían. Lo que él venía a hacer. Él venía más allá. De eso. Él no venía a liberar. Un pueblo. Solamente pequeñito. Él venía a libertar. La humanidad entera. De la esclavitud. Del pecado. Él venía. En un campo espiritual. No un campo físico. Por eso. Nunca pudieron entender. Lo que pasó. Por eso cambiaron su mente. Y la cambiaron. ¿Para qué? Para decirle ahora. Crucifícalo. Tú no eres. ¿Cuántos de nosotros. Después que alabamos una persona. Después le decimos. Ni le hablamos. Nada más nos hacen una cosita. Y ya no lo hablamos. No. Aquí no es. Gloria a Dios. Fíjense. Y me llama la atención. Esto interesante. Que habla Zacarías. El profeta Zacarías. En el verso 9.9. Que mencionó. Mateo. El profeta habla así. Alégrate. Mucho. Hija de Sion. Da voces de júbilo. Hija de Jerusalén. He aquí. Tu rey. Esto fue. 500 años antes. He aquí. Tu rey vendrá a ti. Justo y salvador. Humilde. Cabalgando sobre un asno. Sobre un pollino. Hijo de asna. Se estaba cumpliendo. Una profecía. Con Jesús. Una no. O sea. 270 en ese momento. De las 300 que se cumplieron. Hasta su muerte. Y resurrección. Por eso. Esa entrada triunfal. De Jesús. Cabalgando. Es algo. Que ya estaba escrito. Algo. Que tenía que pasar. El cumplimiento. De una profecía. Cuando Jesús. Cuando Jesús. Determina. Hacer esto. Juan. El apóstol Juan. Nos habla. En el capítulo 11. Verso 57. De esta manera. Los fariseos. Y los jefes. De los sacerdotes. Habían dado orden. De que si alguien. Sabía. Donde estaba Jesús. Les dijera. Para arrestarlo. Y luego matarlo. ¿Por qué? Porque estaba. Cambiando las cosas. Lo que les hablaba. De la religión. Mi hermano querido. Jesús. No es una religión. Vuelvo y le repito. Jesús. Es tu vida. Jesús. Es todo. Para ti. Cuando tú entiendes eso. Hay un cambio. Hay un cambio. En tu corazón. Él ha entrado a tu vida. Y va a ser. Algo diferente. Si no ha entrado a tu vida. Es tiempo ya. Que digas. Sí. Yo quiero que entre a mi vida. Yo quiero que estés conmigo. Yo quiero servirte a ti Jesús. No quiero servir a una religión. A un hombre. Quiero servirte a ti. Si tú entiendes eso. Cierra tus ojitos. En esta mañana. Y dile Señor. Padre de la gloria. Yo te pido Señor. Que entres a mi vida Señor. Como entraste un día. A Jerusalén. Y cambia totalmente. Señor. Te doy la autoridad. Cena conmigo Padre amado. Hazme una mujer. Un hombre nuevo Señor. Gracias amado Padre celestial. Porque sé Señor. Que tú Padre amado. Te satisfaces con esto. Y hay fiesta en los cielos. Cuando hay un corazón arrepentido. Que habla así. Gloria al Señor. Alabado sea su nombre. Padre. Bueno. Mateo 21.8. Nos habla. Que la multitud. Que era muy numerosa. Tendía sus mantos. En el camino. Y otros. Cortaban ramas. De árboles. Y las tendían. En el camino de Jesús. Fíjense que esto es uno de los pocos lugares del evangelio. Que habla de esto. Habla de la gloria de Jesús. El evangelio. Que en ese momento. Todo el mundo le daba la gloria. Aunque después. Hicieron lo que hicieron. Pero. Él permitió que esto sucediera. Para que existiera un día como hoy. Domingo de Ramos. Un día como hoy. Que entró triunfante. A los corazones. Desde Jerusalén. Hasta el sol de hoy. Gloria a Dios. Fíjense que. Como aquí. Esos cuatro evangelios. Pueden converger. Como les decía ahorita. Igualmente. Cuando. Hizo. Esa. Multiplicación de panes. Y pudo alimentar cinco mil. Dios. Tiene alimento para todos. Sabes. Dios. Le sobra alimento para ti. Y para mí. El evangelio no es escaso. El evangelio es de abundancia. Eso es lo que nos quiere decir. Con todo esto. ¿Qué significado tiene. En este verso ocho. Lo que quiso hacer el Señor. Era de la manera que. El pueblo actuó. Nos demuestra que ellos estaban. Recibiendo a un rey. Digo esto porque. Tradicionalmente así. Es como se recibía. A un rey. Cuando derrotaba. Al enemigo. Y yo creo. En el día de hoy. Que ya el enemigo. Está derrotado. Yo estoy seguro. Que está derrotado. Y que tú y yo. Somos hombres y mujeres nuevas. Para poder llevar el evangelio. A toda la faz de la tierra. Gloria al Señor. No es casualidad. Que ahí donde tú estás. De pronto no estás aquí. Pero estás en tu casa. O en otros países. En otra región. Déjame decirte. Que ahí también llega el Señor. Porque todas las cosas. No son por casualidad. Son porque Él las permite. Para poder. Extender su evangelio. A toda faz de la tierra. Por eso hizo lo que hizo. Y por eso esta semana existe. Dice la palabra. En el verso 9. Del mismo capítulo 21. Y la gente que iba delante de Él. Perdón. Y la gente que iba delante. Y la que iba detrás. Aclamaba diciendo. ¡Osana! Hijo de David. ¡Osana! Hijo de David. Bendito el que viene. En el nombre del Señor. ¡Wow! Me gustaría que eso sucediera. ¿Verdad? Y que Él se pueda aparecer. En este momento aquí. ¿Qué harías tú? ¿Sabes? Simplemente. Espéralo. Porque hay una segunda venida. Hay una nueva venida de Él. Y esa venida será de gloria. Será con todos los pompos. Será con todo el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice Mateo 20, 18 en Reina Valera. Es aquí. Subimos a Jerusalén. Y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes. Y Él los escriba. Y lo condenarán a muerte. Lo que le decía. Ellos estaban esperándolo para condenarlo a muerte. Fíjense que Él hizo muchos milagros. Y cuando entró a Jerusalén no era cualquiera el que estaba entrando. Ya Él tenía fama. Ya Él todo el mundo sabía que había hecho muchos milagros. Sobre todo, todo el mundo quería conocer a aquel que había resucitado un hombre. Eso era una historia en ese momento. Aquel que después que un hombre tenía cuatro días de muerto. Y dice el palaque. Ya olía. Y le dijo, levántate y anda, Lázaro. Hoy el Señor te quiere decir, levántate y anda. Deja de estar muerto. Si has estado muerto por años. Tu corazón, tu mente ha estado muerto en años. Porque ha estado en un sistema religioso. O en un sistema diferente a lo que Dios quiere hacer. Hoy te dice el Señor, levántate. Levántate, adórame, alábame. No vengas por casualidad. Ven porque quieres adorar al Padre de la gloria. Gloria al Señor. Mateo 23, 27. Dice, hay de vosotros, escribas y fariseos. Fíjense lo que contesta el Señor. Hipócritas. ¡Wow! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Por, que por fuera a la verdad se muestran hermosos. ¡Wow! No es una apariencia física. Más por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. ¡Wow! Esto es poderoso. Porque no se trata de lo que tu apariencia da. Se trata simplemente de qué tienes en el corazón. Si tu corazón está podrido, el Señor quiere limpiarlo. Y no importa qué ha pasado ayer. Siempre hay una oportunidad para que creen en Dios. Siempre hay una oportunidad nueva que Dios nos entrega. Nunca nos va a dejar en el aire. Y es tiempo ahora de arrepentirse, de que todo lo que les he dicho pase en nuestras vidas. Porque no sabemos si mañana existimos. Mañana podemos irnos con el Señor. O puede venir por nosotros. ¿Y qué va a pasar si nos quedamos? Es lo que Dios no quiere. Dios quiere que todos nos vayamos con Él. Dice la palabra que Apocalipsis 22.1.5 Dice Después me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce doce frutos dando cada mes su fruto y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Porque las naciones hoy día se están perdiendo, mi hermano querido. Están cogiendo estos rumbos. Están cogiendo los rumbos de lo que quiere el enemigo y la gente se está contaminando cada día más. Yo puedo ver como cristianos, gente que adora al Señor y que lo ama, son confundidos día a día porque el enemigo está poniendo otro tipo de hojas en los corazones de estas personas para cambiarle la mente y que no adoren al Rey de Reyes y que cambien el sentido de lo que Dios quiere hacer por un sentido contrario, diferente. Eso es lo que está pasando, pero Dios dice en esta palabra y es en el último libro. Él lo habla. Sanidad en las naciones. Sanidad en las naciones. ¡Wow! Y no habrá más maldición y el trono de Dios del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán. Verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Es su nombre, el nombre de Jesús en la frente de aquellos que le seguimos y que lo adoramos y que estamos con Él. Cuando nosotros tenemos un sello, no habrá otro sello que pueda lograr entrar en nosotros. No importa que venga el anticristo, no importa que venga lo que venga, aunque están penetrándolo hoy día en la gente para que cambie el sentido de la vida y cambie su manera de pensar. Cuando tú tienes el sello de Jesús en tu frente, no pasará contigo. ¡Oh, gloria a Dios! Alabado sea su santo nombre. Dice el 5, no habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz, de lámpara ni de luz del sol. No importa que haya en él y día ahora, no interesa. No, no, no vas a necesitar. Porque Dios, el Señor, lo iluminará todo y reinarán por los siglos de los siglos nuestro Dios en nuestros corazones. ¡Gloria a Dios! Ponte en pie en esta mañana. Él es grande y poderoso.